Muy buenas noches, ya miércoles mitad de semana, le agradezco su sintonía, gracias por quedarse con nosotros a través del 151 de Megacable. Yo soy Isaac Mastache y ya lo sabe que le traigo toda la información del cine Hollywood La Farándula y muchísimo más, así que no se despegue y acompáñenme a ver toda la información. Luego de varias semanas de negociaciones y de los rumores que apuntaban su participación en el live action de La Sirenita, Harry Styles rechazó interpretar al príncipe Eric en esta nueva versión del clásico de Disney. Fue la noche del martes cuando las redes sociales inundaron con la noticia de que el británico había sido confirmado para dar vida al personaje, sin embargo, el cantante de 25 años salió a desmentir lo dicho desilusionando a muchos de sus seguidores. De haber aceptado el papel, el ex One Direction habría coprotagonizado la cinta junto a Halle Bailey, quien interpretará a Ariel, situación que causó polémica y miles de comentarios por el color de piel de la joven actriz. Hasta el momento el reparto lo completan Melissa McCarthy como la villana Úrsula, Jacob Tremblay como el simpático Pez Flounder y Aquafina en el papel de la gaviota escuro. Y siguiendo con el tema de Disney, la ex actriz de la compañía Bella Thorne sorprendió al revelar que se estrenó como directora de una película, pero para adultos. Así como lo escucharon, la joven de 21 años conocida por su aparición en la serie A Todo Ritmo tenía pensado hacer una película de terror navideña, pero su curiosidad la llevó a tomar otro rumbo. La cinta titulada Hair and Him e inspirada en Romeo y Julieta se estrenará durante el Festival de Cine de Oldenburg en Alemania del 11 al 15 de septiembre y luego estará disponible en el sitio web para adultos Pornhub únicamente para los suscriptores premium. El rapero estadounidense A$AP Rocky fue declarado culpable de agresión luego de una pelá callejera que protagonizó junto con otros dos compañeros en Estocolmo el pasado 30 de junio. Sin embargo, el intérprete no pisará la cárcel al haber cumplido un mes de prisión preventiva en la capital sueca. Aunque el cantante y sus dos compañeros argumentaron que el día de los hechos actuaron en defensa propia, el tribunal dictaminó que los acusados no se encontraban en una situación en la que tuvieron derecho a la legítima defensa y atacaron a la víctima de 19 años golpeándola y pateándola mientras estaba en el suelo. Cabe recordar que en su momento el arresto del rapero desató una ola de solidaridad en las redes sociales a la que se sumaron figuras como Kim Kardashian y Justin Bieber. Y bueno ya se nos acabó el tiempo, yo ya me tengo que despedir pero regreso mañana ya lo saben punto a las 9 de la noche para traerle más información del mundo de los famosos. Se quedan con Luis Octavio en la información de los deportes, nos vemos hasta mañana.